Música Papá, hoy me tocó dirigir los honores a la bandera Te felicito Mateo, es muy importante dar honor a quien honor merece También nos visitó una persona muy importante Todos hicimos una fila y nos pusimos en atención para darle la bienvenida Por lo visto fue un día muy especial Son las personas más importantes que he conocido Creo que conocemos a alguien que es mucho más importante ¡Es cierto! Y la Biblia nos dice que debemos honrarle en todo tiempo Pero, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No le hacemos guardia de honor? Honramos de distintas maneras, de acuerdo a lo que estamos haciendo La Biblia nos lo dice muy claro Cuando estamos en la casa, lo honramos al obedecer a nuestros padres Es uno de los mandamientos Cuando estamos en la escuela y en todos los lugares Lo honramos a no tomar lo que no es nuestro, incluyendo las notas de otros Y siendo bueno y amable con su hermana Y la hermana con su hermano Y en la tienda no tomar lo que no es suyo Incluyendo devolver lo que te dan de más Y cuando jugamos algún deporte, lo honramos al no pelear ni enojarnos cuando no ganamos También lo honramos si no nos burlamos de los demás ni somos descorteses Cada vez que somos amables, sinceros, ejercemos paciencia y amor, honramos a Dios No lo honramos con una valla de honor, sino con nuestro corazón A ti, Dios, te damos todo nuestro honor Así viviremos seguros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video